Yo vengo de bajo, si el sol le molesta, ¿qué va a ser? Nunca fuiste malo, pero usted me juzga sin saber Yo soy de otra clase, eso ya lo sé, yo soy de la clase, siempre lo seré ¿Sabe señor? ¿Dónde nací? Siempre nos volvió la policía Tienes que ver, que a usted lo vi, ella está comprando cocaína Ve a caballero, ve a usted una imagen muy formal Vuestra su familia, en revistas de alta sociedad Usted tiene que verlo, por televisión, pero está peleado, con su corazón ¿Sabe señor? Yo sé que usted, vive del poder y del dinero Y le diré, ¿qué puede hacer? Venga su mansión por su trasero Venga su mansión por su trasero Yo no soy ejemplo, puedo ser vulgar Puedo hacerme daño, pero soy mal ¿Qué sabéis señor? No queda así Siempre nos corrió la policía Deben saber que usted no vi En el barco blanco boca y lina ¿Qué sabéis señor? Donde nací Siempre nos corrió la policía Deben saber que usted no vi En el barco blanco boca y lina ¿Qué sabéis señor? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!